buenas tardes amigos estamos en aprendiendo juntos de vino mi nombre es gabriela mi nombre es marco antonio y bueno primero que nada queremos darles las gracias por los likes por haberse suscrito por la gente que ha compartido y por todos los comentarios que nos han hecho muchas gracias muchas gracias hoy gabi vamos a hablar de los vinos de los diferentes tipos de vinos ya después de todo lo que hemos visto sin embargo antes de comenzar me gustaría hacer una trivia que vamos a contestar al final del capítulo y la trivia es entre los miles y miles y miles de alcoholes que hay en este mundo existen el jerez y existen en el oporto estos se les clasifica vino se les clasifica como destilado como destilado como que se les clasifica no eso lo vamos a contestar al final del capítulo y vamos a empezar hoy rápidamente con el vino tinto el vino tinto al final como sabemos después de cosechar las uvas hace un proceso de estrujado que es básicamente aplastar la uva para extraerle el jugo y posteriormente todo ese jugo se macera con todos los sólidos con los que fue extraída la uva y a los sólidos me refiero al oyejo me refiero a la piel me refiero a las semillas y que eso hace que le dé el tono al vino el durante el proceso de maceración cabe mencionar que el vino tinto se hace con uvas oscuras ah bueno ese es un punto sí sí clarísimo ese es un punto porque si no no van a agarrar color entonces durante este proceso durante el proceso de maceración el jugo y toda la piel se extrae el color se literal absorbe el color y de ahí se deja fermentar para obtener también su tono oscuro no es importante mencionar que hay diferentes tonos de vino y este vino y estos tonos dependen tanto del tipo de uva como del tiempo que se macera el mosto en el caldo como como le dicen efectivamente y bueno continuamos con lo que es el vino blanco el vino blanco el vino blanco se hace sólo con uvas blancas no también se puede hacer con uvas oscuras porque como como bueno como como lo habrán notado las uvas la pulpa de las uvas es clara y realmente lo que varía son es la piel de las uvas entonces cuando bueno se puede hacer con uvas blancas y cuando se hace con uvas blancas muchas veces en las botellas le ponen blanco de blancs no que eso significa que sé que es un vino blanco con uvas blancas cuando cuando se hace con uvas tintas o con uvas oscuras lo que hacen es después del prensado del estrujado de las uvas separan lo que es el mosto lo que había dicho marco separan lo que es el mosto y ya permiten que se macere y se fermente solamente el puro caldo para que para que sólo para que no adquiera ninguna pigmentación y quede pues el color de del vino blanco no así es algo que ya habías mencionado en capítulos anteriores ya y que creo que vale la pena reforzar un vino blanco no se añeje igual que un vino tinto un vino blanco tiene mucho menos vida y es muy recomendable que no dejemos salvo algunos casos específicos de vinos que se que se añejan en barrica así es no dejemos añejar demasiado tiempo en nuestra casa no dejemos guardar no guardemos no guardemos tanto tiempo no exacto porque va lo único que va a pasar es que el vino se haga viejo y pierda sus propiedades así es y que ya no podamos disfrutarlo como es en plenitud así es por el otro lado tenemos el vino rosado el vino rosado se prepara a través de dos métodos diferentes uno que es el mezclado que es básicamente mezclar jugo de uva o uva en tinta vino tinto con vino blanco y de ahí se obtiene el vino rosado sin embargo en muchas denominaciones de origen está prohibido así y además ya no es común o sea ya ese proceso de mezcla ya no ya ya no es común es es más común el desangrado el desangrado que es básicamente hacer lo mismo que en un vino tinto dejar que se macere el jugo de la uva con las pieles de la uva con el hoyejo pero durante un muy breve tiempo una vez que obtiene el color que el enólogo le gusta o que el enólogo quiere se retira todo el mosto y solamente se deja el jugo de la uva para su fermentación y de ahí tenemos un vino rosado la condición nace como un vino tinto sale y termina como un vino blanco con un vino blanco las condiciones de un vino tinto de un vino rosado para su guarda son exactamente igual que las de un vino blanco que las de un vino blanco también no tienen mucha guarda lo más recomendable es que se tomen durante el primero o segundo año de soñada no y bueno ahora tenemos lo que es la clasificación de los vinos espumosos la característica de los vinos espumosos es que contienen dióxido de carbono que eso es lo que permite que cuando abrimos la botella salgan burbujitas este dentro de los vinos espumosos hay varios métodos para prepararlo uno de ellos es el método champenoa que es con el que se hace la champaña y es el método más tradicional que utilizan y de hecho por decir esta botella dice el método tradicional no que es el método champenoa también tenemos el método charmat el asti se prepara el asti también tenemos el de carbonatación forzada y me salté uno que es el de transferencia que es el de transferencia que son los más este los más comunes cabe mencionar que el de carbonatación carbonatación forzada es el mismo que se utiliza para añadir las burbujitas a los refrescos todos los demás se utilizan son métodos naturales de carbonatación entonces es así como se obtiene un vino espumoso así es finalmente y de esto no soy muy experto pero se los voy a platicar porque ya me lo aventaron es el los vinos de postres los vinos de postres son vinos que se preparan a partir de uvas que por su método de cosecha y su añejamiento en la uva y bla son mucho más dulces que un vino normal primero una de las condiciones es para que se considere un vino de postre es que contenga el 5% de azúcar residual por lo menos por lo menos no esa es una dos hay formas de preparar diferentes hay diferentes formas de preparar los vinos de postre aquí la experta es Gaby uno de ellos es el de cosecha tardía uno de ellos es el de cosecha tardía que es básicamente dejar que la uva se pacifique o sea la pasita se cosecha y posteriormente se fermenta de esa forma y obtenemos un vino de postre otra es el método de botrificación que es básicamente un hongo que es el que ataca las uvas no se cosecha la uva una vez que ataca ese hongo se fermenta de esa forma y tenemos un vino también de postre y por último tenemos el el ice vine el ice vine es cuando se cosechan las uvas que se encuentran parcialmente congeladas es muy tradicional o muy típico en alemania que es de los más famosos también se hace en canadá y este básicamente es eso igual cuando se cosechan las uvas se cosechan congeladas eso eso permite que se guarde más el azúcar y que se dé un vino de postre bueno un vino dulce un vino dulce lo que es la clasificación como notan un vino de postre en su botella es mucho más pequeño que un vino normal porque evidentemente de una uva congelada o de una uva pacificada se obtiene mucho menos jugo que de un vino normal y por consecuencia también es un poco más más caro y bueno ahora sí la respuesta a la trivia que hizo marco al principio si el oporto y el jerez este se consideran como como vinos o destilados se consideran como vinos están dentro de la clasificación de los vinos fortificados o vinos generosos y básicamente porque es la clasificación porque se le agrega a se hace como un vino normal un vino de mesa pero se le agrega brandy o se le agrega alcohol etílico lo que hace que tenga un porcentaje más alto de alcohol que esté entre el 15 y 20 por ciento de alcohol y así es como uno de los ejemplos de los vinos fortificados o generosos pues bueno ese lo portó se lo portó que es una denominación de origen de portugal y el jerez que es una denominación de españa así es cabe mencionar que sea esa adición de alcohol también le da mucho más guarda y es por eso que vemos o portos y jerez es de 20 años 40 años 10 años no les da mucho mayor guarda y por consecuencia del añejamiento les permite más más tiempo de vida de más tiempo de vida muy bien y pues bueno bueno amigos pues creo que eso es todo este no sin antes darle las gracias nuevamente por darnos no se les olvide darle like suscribirse y compartir compartir muy importante muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias salud